Música Pero mire que bonito Se ha habido raza y comenzamos la ruta de terracería El día de hoy, la última ruta del año Las juntas y aprovechando y adelantando ADBMX les desea una bonita fiesta Les la pasen a todas sus familias y amigos Y que uno de los propósitos del siguiente año Sea rodar más sábados con ADBMX ¡Venga! Miren y ven los lugares que necesitan Respetar a los locatarios Y llevarse su vacuna Porque si no No los vamos a echar Tranquilo el camino Sáquense las vistas De la tierra Bonito, ¿no? Adormida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Ya vieron como si me corrió el camino? No hombre, está igual. Gracias por ver el video. ¿Qué ha visto? ¡Qué padre está el camino, no? ¿Ya tienen aquí dos horas o qué? Un puntito, pero esto falta un matada nada más. ¿No viste Erick? Ahí vino Erick, que quedó echándose un Wisconsin. Un Jack Daniels. Erick es barredora. Erick es barredora. Erick es barredora. Y aquí estamos en la ADN. Honda 300. Piloto de la baja camisaje. Ahí viene. Ahí viene. Un crossfire. ¡Uh! Arturo, con su 1200 Y viendo la Tribunal de la Estación del Árame Por acá vine Jorge Hospital de R Inhala 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 Allá está Alberto con su 3.10, Javier con su Tornado y Eric con la poderosísima y llegamos al mirador de la trinidad, chequense. Bienvenidos a la trinidad. Y comenzamos la bajada criminal de la ruta. Y ya se la saben, la bajada criminal de la ruta la presentan los embajadores del ADD MX. Recuerden que con el solo hecho de darle like a sus páginas y de seguir ADD obviamente ya tienen descuentos exclusivos que van desde un 5 hasta un 25% de descuento. Entonces ya saben, no la piensen más y adquieran sus productos. Y pues si, con cada uno de ellos, dense la vuelta al Jax. Taller multimarcas con un servicio extraordinario. Un taller de pilotos para pilotos. Ahora los que regresamos de la baja kamikaze, todas las BMW directos a Motorrad Valle. Cuando lleguen, pregunten por Alberto, el gerente, para que les de un preciazazo. Muy buen servicio. Muy buen servicio. La agencia está de lujo. O si están buscando una moto nueva, pues dense la vuelta por allá. Con Taichi, que es el traje que hemos estado utilizando, la chamarra y pantalón que hemos estado utilizando desde septiembre, octubre más o menos. Y la verdad está muy padre, ¿no? Ahora está muy bien para el invierno porque no te da frío y excelente para el calor porque no te da calor. Con equipos vermeo, pues aprovechen estas fiestas, esta temporalidad y adquieran sus sillas, escritorios, tastilleros para el home office, para el homeschooling. Están padrísimos. En Rebaltón, pues ya saben, audiometría gratis para toda la comunidad de ADV MX y 25% de descuento en todos los dispositivos. Y en Monterrey también hay descuentos y más ahorita aprovechen que vienen las fiestas navideñas. Porque ahí están los detalles para maestros, para sus familiares, amigos, jabones, todo orgánico, velas. Los tiros. Ven los tiros. Oh, me fui por otro camino. Uh. Tenimos con la bajada, profesora. Super bien. Vean las zanjas de las piedras. Están interesantes, eh. Están interesantes, eh. Están interesantes. Uh. Con Motolux. También para dejar su moto super clean y detallada. Servicio de detallado domicilio. Y los artículos que manejan para el cuidado de su moto están de maravilla. Con VG Electronics. Oh, imagínense un regalazo de navidad. Un nuevo drone. Un nuevo Mavic que salió. Con una cámara new para grabar sus psique aventuras. También en la revisión de este equipo. Es gratis. Y es gratis. Y en artículos DJI con un descuento. Uh. 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 Pues ahí está. Desgrave toda la bajada. Ay. Ahí está. Ah. Ah. Ahí está. Bastante lastimado. Ahí está. Vamos a esperar un resto por qué. Acá está el. Espérenla. Vamos a intentar de marcha. Uf. No me necesitas. Cagacho. Uy. De aquí se me va. más rápido los espero no se ve pero las piedras están heavy duty hay mero gracias seguimos nos concluimos con pasar todas las motos por el paso de las piedras gigantes y pues siguen los embajadores regio automotriz nos está dando descuentos en servicio completo para sus carros frenos y tiene dos sucursales también chilaquilteca váyanse por unos chilaquiles con chicharrón de las ramos están de perlas comercial comercial y tenense un volteón con pedro villegas a re famosa resortes de todos los tamaños colores, tipos para sus proyectos míralos fácil jorge javier también como si nada ya somos todos faltan dos, faltan dos nada más chéquense este es el las piedras que les digo están gigantes y ahí va a aviar con el Himalayan y ahí va a aviar con el Himalayan está bien feliz está bien feliz sí y ahí va a aviar con el Himalayan la Nación la Nación ¡Muchas gracias! ¿Quién viene? Adrián con su 3.10 aquí están los escalones ¡Venga Adrián! ¡Venga! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Así mero! ¡Así mero! ¡Eso! ¡Viene Alberto! También con su 3.10 ¡Venga Alberto! ¡Y! ¡Eso! ¡Así se fue por los escalones! ¡Se fuiste por los escalones! ¡Viene Arturo! Con su 1.200 ¡Voy! 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 ¡Al 100! ¡Uh! ¡Eso! ¡Qué buena carrerita me mete! ¡Eh! ¡Lo dejaron solo! ¡Síganlo! ¡Venga Edgar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Eso! ¡Voy! 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 ¡ ¡Venga, Mauricio! ¡Venga! ¡Vamos a este tornado! ¡Eso! ¡Ya no lo voy a anexar! ¡No, hombre! ¡Es AKLR! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ya! Es la 1.19. Yo creo que en 20 minutos, en 20 minutos más o menos llegamos a la segunda. ¡Ahí viene Alberto con su 3.10! ¡Eso! ¡Adrián con su 3.10! ¡Mauricio con su tornado! ¡Jorge con su KLR! ¡Y uno de los nuevos! ¡Venga! venga eso de buena manera de cerrar el año pero una muy buena ruta una ruta clásica con buenos pilotos y amigos otra vez esperemos que el próximo año nos veamos más seguido que salgan más a ruta para agarrar más experiencia y la primera ruta del año dicen dicen que será el domingo 2 de enero vamos a ver como se porta la baja kamikaze 2.0 en abril y el rally de aventura nuevo león 2022 en mayo venga siendo la 1.47 de la tarde llegamos a las adjuntas pues en las adjuntas siempre no porque está cerrado pero adjuntas vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Ahí llegamos! ¡Venga, Javier! ¡Misión suplida! ¡Misión suplida!